Francisco Arredondo y su equipo Bremen 45X ganaron la baja mil. Por primera vez en la historia, un equipo latinoamericano se consagra campeón de la carrera más importante del mundo off-road y el campeonato 2017. El equipo 45X Bremen Arredondo Heinens, integrado por Francisco Franny Arredondo, Justin Morgan, Max Eddy Jr. y Shane Exposito, ganaron la 50 edición de la legendaria baja mil, la carrera off-road más prestigiosa y dura del mundo, así como el campeonato 1X 2017. Franny es el director y piloto capitán del equipo ganador y dijo tras la competencia que el triunfo alcanzado es el resultado de un trabajo de años dedicados a planificación e integración de un equipo ganador con el apoyo tecnológico y mecánico de Chris Heinz y su excelente equipo de trabajo. Para Arredondo también fue importante la selección e integración de los miembros del equipo ganador que reúnen experiencia y dedicación con una enorme capacidad como competidores en este desafío. El equipo 45X había alcanzado la segunda posición en dos ediciones anteriores. Bremen Arredondo Heinz presentó dos equipos, el 45X que con la victoria pasa a ser el 1X y el equipo 44X que en esta primera participación alcanzó el cuarto lugar. Así Franny sigue demostrando su capacidad y dejando el nombre de Guatemala en lo más alto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!